Quiero hablar una palabra que tiene que estar bien atento para entenderla y poder comprenderla de mejor manera Jesús dijo esta palabra, Lucas capítulo 4, versículo 25 Lucas capítulo 4, versículo 25 Vamos a leer la palabra Dice Esto lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en toda la tierra Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías Sino a una mujer viuda en Zarecta de Sidón Esto lo dijo Jesús en la sinagoga Cuando el dice el Espíritu del Señor está sobre mi, me ha ungido para dar buenas nuevas A los abatidos, a los quebrantados de corazón A proclamar el año agradable de la buena voluntad Entonces la pregunta es ¿Por qué Jesús en la sinagoga? Él declara una palabra que para el pueblo judío era fuerte ¿Acaso no habían viudas en Israel que Dios envió al profeta, al hombre de Dios? A una viuda gentil A una viuda que no conocía a Dios Entonces ¿Por qué Jesús trae ese tema en medio de la sinagoga? Entonces lo que yo quiero pedir al Señor y al Espíritu Santo que me ayude A poder entender por qué Cristo saca el Antiguo Testamento Lo trae al Nuevo Testamento Y habla de una viuda que no conoce a Dios Que no se congrega, que no habla, que no habla con Él Que no viene a una iglesia Pero Dios envía al profeta a la casa de esa viuda A ver si lo podemos mostrar de esta manera Nuevo Testamento, Antiguo Testamento Lo bueno que tú y yo servimos son Dios que conoce el futuro Dios conoce el futuro Dios sabe lo que te va a pasar a ti y lo que me va a pasar a mí Tú y yo no lo conocemos Pero Dios sí lo conoce Y Dios sabe que el hijo de esa viuda Está enfermo y se le va a morir Chao me voy No entendió nada Dios conoce el futuro Dios conoce todo Dios sabe que ese hijo se le va a morir a la viuda Aunque ellos por el hambre que hay en la tierra Va a morir la mamá y el hijo Pero aquí hay una intervención de Dios Señoras y señores Servimos a un Dios que interviene a favor nuestro En el futuro, en el presente En el futuro En lo que Dios quiere hacer Dios no vive el día a día con nosotros Dios ve más allá Los discípulos Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Cuánto falta para la cosecha? Los discípulos dijeron Faltan cuatro meses Pero Él dijo Alzad los ojos y mirad Porque los campos ya están blancos para la cosecha O sea, Dios tiene una mirada a largo plazo Y hay cosas que te ocurren ahora Porque Dios se está mirando al futuro Si Dios no viene antes Dios te está preparando para algo más grande Dios te está preparando para algo más extraordinario Y lo que tú pensabas Que te ibas a morir Lo que tú pensabas Que tu hijo se te iba a morir Dios interviene Me encanta decirlo Me encanta servir a este Dios Que Él interviene a favor nuestro Él interviene a favor nuestro Aunque hoy no lo entiendo Para poder entender esta palabra Vamos a ir a Primera de Reyes Capítulo 17 Primera de Reyes Capítulo número 17 Ya me dio calor Va a sacar la chaqueta Dice así la Biblia Primera de Reyes Capítulo 17 Versículo 8 Vino luego a Él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Zareta de Sidón Mora allí He aquí Yo he dado orden allí A una mujer viuda Que te sustente Entonces Él se levantó Y se fue a Zareta Cuando Jesús está diciendo Había muchas viudas en Israel Pero Dios se envió Y esto es importante Porque la iniciativa No viene del profeta La iniciativa viene de Dios Dios lo envió ¿Verdad? Diga conmigo Dios lo envió Entonces Él se levantó Obedeció Y se fue a Zareta Cuando llegó A la puerta A la ciudad He aquí Una mujer viuda Que estaba allí Recogiendo leña Y Él la llamó Dios es intencional Dios es intencional Elía no tiene que andar Buscando a esta mujer Porque Dios le dice Te voy a enviar A una mujer Él no tuvo que buscarla Él no tuvo que preguntar Por ella Él no tuvo que Saber cuál era El nombre de ella La calle donde vivía Sino que El Dios intencional Elía va entrando A la ciudad Y se encuentra Con esta mujer Diga conmigo Conexiones divinas Él lo tiene todo Ella no tiene nada Pero Dios va En favor de ella Quiero que conozcas A ese Dios Él lo tiene todo Ella no tiene Nada Pero la conexión divina Te permite Que ella Pueda recibir Algo extraordinario Que ella Nunca se imaginó Que ella Nunca le pasó Por su mente Que El hombre de Dios Iba a llegar Donde ella estaba Quiero que mire Al que está A tu lado Y dile Conexiones divinas Dios va a hacer Conexiones divinas Ahora ¿Por qué Dios Toma A esta viuda pobre Para sustentar Al profeta Elías Es costumbre De Dios Y muy eficaz Para su gloria Tomar lo débil Tomar lo vil Y lo menos preciado Del mundo Para que Él Se glorifique Para que Él Se glorifique Usted y yo No tenemos nada Él lo tiene todo Y Él Ha hecho Esta conexión divina Para darte Lo que tú Necesitas En estos tiempos Difíciles En estos tiempos Complejos En estos tiempos Oscuros Dios está Haciendo conexiones divinas Para darte Lo que tú Necesitas ¿Cuántos lo creen Que así es? Esta mujer Está en el campo Recogiendo leña Eso habla De una mujer Trabajadora Eso habla De una viuda Laboriosa Que está Buscando leña Para su casa Entonces cuando Se acerca Él dice Vamos con la palabra Entonces Él se levantó Y se fue a Zareta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad He aquí Una mujer viuda Que estaba allí Recogiendo leña Él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Recuerde que Hay hambre en la tierra No hay agua Y Elías Le está pidiendo Un vaso con agua ¿Me escuchan? Le está pidiendo Un vaso Un vaso con agua El versículo 11 dice Yendo ella Para traérsela Ella no se negó Ella no puso excusa Ella no dijo ¿Quién eres tú? Ella no se excusó Tú y yo No podemos negar Vasos con agua Independiente Quien te lo pida Tú y yo No podemos negar Vasos Vasos con agua Ella No le negó El agua ¿Verdad? Él Él la volvió Y me dijo Te ruego Que me traigas También un bocado De pan En tu Mano Entonces yo Escribí aquí En mi cuaderno Fue E hizo Como le dijo Elías Ella no se Escuda En su posición En su escasez De agua Ni le despreció Por ser extranjero Cuando ella Cuando ella le trae Pedido 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 La volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También un bocado De pan Un bocado De pan En tu mano Segunda petición A una mujer Viuda Hay hambre En la tierra Versículo 12 Ella le respondió Vive Jehová Tu Dios No es mi Dios Tu Dios Que no tengo pan Cocido Solamente Un puñado De harina Tengo en la tinaja Un poco de aceite En una vasija Y ahora Diego amigo Y ahora Recogía dos leños Para entrar Prepararlo Para mí Para mi hijo Para que lo comamos Y nos moramos Y podamos morir Una versión dice Iré Lo coseré Lo comeremos Y moriremos Repito Una versión dice Iré Lo coseré Lo comeremos Y moriremos Era la última comida De dos condenados A morir De hambre No 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 es que Ella Ayudó a Eliseo Sino que Dios Envía a Elías A la casa De la viuda Están atentos Elías Dios Envió A Elías A la casa De la viuda Para bendecir Para bendecir A la viuda No es que Ella Bendice A Elías Ahora La pregunta es ¿Por qué Dios La envió? Y por qué Dios Está preocupado Que en esa casa Llegue la bendición De Dios ¿Por qué A Dios Le interesa? ¿Por qué A Dios Le interesa? ¿Por qué Ella dice Vive Jehová Tu Dios Que no tenemos Pan cocido Solamente Un puñado De harina Tengo El latinaje Y un poco De aceite En la vasija Entonces Aquí viene El hombre De Dios Elías Diciéndole Esta palabra No tengas Temor Número Uno No tengas Temor Número Dos Ve Como has Dicho Número Tres Pero Hazme A mi Primero Y Número Cuatro Después harás Para ti Y para tu hijo ¿Cuál es La enseñanza De esta mañana? Que hay Un principio Que tú y yo Tenemos que conocer Que hay Un principio Bíblico Trascendente En las palabras De Elías Porque Hay una manera Para Que Dios Te bendiga Mientras Hay hambre En la tierra Mientras Hay necesidad Mientras Hay conflicto Dios Está preocupado De tu casa Dios Está preocupado De tus hijos Pero Hay Hay una Hay una Manera Bíblica Y es La que Elías Le dice A la viuda Número Uno No tengas Temor Sé lo que Estoy haciendo No tengas Miedo Pero Le dice Pero Y aquí Está Lo que Es Importante Dame A mí Primero Él Le dijo Dame A mí Primero O sea Antes Que Que llegue La abundancia A esa Casa Y que en Esa Casa No falte La abundancia De la harina Y el aceite Primero Había que Entrar En el orden Bíblico Había que Entrar En la gestión Bíblica Dame A mí Primero ¿Por qué Jesús Lo dice En el Nuevo Testamento? Porque Él recoge La historia De Elías Y Él se Las dice En medio De la Sinagoga A los Judíos Porque Hay Principios Que tú Y yo No podemos Saltarnos ¿Para qué? Para que Hay una Abundancia Los Tiempos Son Difíciles El Mundo Está Viviendo Tiempos Complejos Difíciles Necesitamos En los Últimos Tiempos Una Provisión Divina En los Últimos Tiempos Necesitamos Entender Que hay Una Provisión De lo Alto Que hay Una Provisión Que Dios Tiene Para cada Uno De Nosotros Pero El Principio Es Literalmente El Principio Es Dame A Mi Primero Quiero Que veamos Número Capítulo 8 Versículo 17 Vamos Al libro Del Número Capítulo 8 Versículo 17 Mira lo Que dice La Biblia Porque Mío Es Todo Primogénito De entre Los Hijos De Israel Así De Hombre Como De Animales Desde El Día Que Yo Herí A Todos Los Primogénitos En La Tierra De Egipto Lo Santifiqué Para Para Mi Dios Tiene Como Principio Que Lo Primero Le Pertenece A Él Lo Primero Le Pertenece A Él Y Ese Principio Elías Se Lo Entrega A La Mujer En La Casa De Esa Mujer No Hay Nada Solo Hay Escasez Hay Hambre Y Hay Necesidad Lo Único Que Tiene Es Para Comer Ella Y Su Hijo Pero Dios Que Tiene Cuidado De Nosotros Dios Te Envía Chaparro Dios Te Trae A La Iglesia Para Que Para Recibir Un Principio Que A Largo Plazo Dios Te Va A Ayudar Dios Te Va A Bendecir Si Tú Y Yo Cumplimos Con Su Palabra ¿Cuánto Lo Creen Hermanos? Una Versión Dice Porque Es Mío Todo Primogénito Israelita Así De Personas Como De Animales Yo Los Consagré Yo Los Consagré Éxodo Capítulo 23 Versículo 19 Dice Éxodo Capítulo 23 Versículo 19 Dice De la Siguiente Manera Las Primicias De los Primeros Frutos De tu Tierra Traerás A la Casa De Jehová Tu Dios No Guisarás El Cabrito En La Leche De Su Madre Versículo 19 He aquí Yo envío Mi Ángel Delante De ti Para que Te Guarde En El Camino Y Te Introduzca En El Lugar Que Yo He Preparado Volvamos Al Versículo Anterior Las Primicias De Los Primeros Frutos Dios No Quiere Las Sobras Suya Ni Mía Él Quiere El Que Nos Da La Vida El Que Nos Da El Aire Para Respirar El Que Nos Guarda El Que Nos Protege Hay Algo Que Tú Y yo Tenemos Que Entender Como Principio Lo Primero Le Pertenece A Dios Ya Sea Como Tu Hijo Ya Sea Lo Que Tú Tengas Lo Primero Siempre Le Pertenece A Él Diga Conmigo Lo Primero Y Aquí Tenemos Las Primicias Lo Primero Porque Abel Caín y Abel Los dos Traen las dos Ofrendas Hay una Que Agrada a Dios ¿Por qué? ¿Cuál fue la Que le agradó A Dios? Porque Abel Buscó El animal Más Gordo Buscó El animal Más Hermoso Se Preocupó De escoger De elegir Caín Trajo Literalmente Trajo Fruto De segunda Selección Porque Las De Primera Selección Eran De Él ¿Sabe Lo Que es Primera Selección? Segunda Selección Por ser Todos Los Frutos Que se Van Para Estados Unidos Para Europa Son De Primera Selección Lo Que sobra Queda Acá En Chile Y Ese Fue El Problema Que Tuvo Caín Que Dios Se Agradó De Aquel Que Buscó Eligió Buscó Lo Mejor Para Él Era Una Preocupación Él Quería Agradar A Dios Pero El Otro Que También Era Hijo De Adán Tomó Lo que Estaba Encima Y Lo Y Y Principios Básicos Principios Pequeños Básicos Que Dios Nos Lleva Para Poder Bendecirnos Romanos Capítulo 11 Versículo 16 ¿Milo Que Dice? ¿Cuándo Están Escuchando Esta Palabra? Romanos Capítulo 11 Versículo 16 Dice Si las Primicias Son Santas También Lo Es La Más Restante Y Si La Raíz Es Santa También Lo Son Las Ramas Entonces Ahí Se Conjuga Lo Que Es La Primicia Lo Primero Lo Primero Porque Si Lo Primero Es Santo Y Tú Lo Das Para Dios Todo Lo Restante Que Te Queda También Es Santo También Es Santo Si Es Como El Diemo Si Yo Le Doy El Diemo A Dios El 90% Es Santo Es Santo Todo Es Santo No Es Solo El Diemo Es Santo Sino Que El 90% De Lo Que A Ti Te Queda También Es Santo Y Dios Lo Multiplica Y Dios Lo Bendice No No Es Que Se Hace Agua En Las Manos No Sino Porque Todo Es Santo Entonces Somos Todos Nuestros Recursos Son Santificados Porque La Biblia Dice Si Las Primicias Son Santas También La Masa Es Es Santa Entonces Cuando Tú Entregas Tu Diemo El 90% Que Te Queda A Ti La Convicción Suya Dice Este 90% Es Santo Consagrado Dios Lo Va Multiplicar Dios Lo Va Prosperar Dios Lo Va A Bendecir Dios Dios Lo Va A Ser Cuando Están Escuchando Ahora Me 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 gustó Éxodo 23 19 Permítame Permítame Tomar Esta Licencia Éxodo 23 Porque Creo Que Dije No Recalque Algo Que Es Importante Éxodo 23 19 Dice Las Primicias De los Primeros Frutos De Tu Tierra Traerá A la Casa De Jehová Tu Dios Está Claro ¿Verdad? No guisarás El cabrito De la Leche De Su Madre Versículo Siguiente Mire Mire Lo que Dice Dios He Aquí Yo Envío Mi Ángel ¿Qué es Lo que Dice Dios? He Aquí Yo Envío Mi Ángel Delante De Ti ¿Para Que Lo Envía? Para Que Te Guarden Los Tiempos Son Difíciles Los Tiempos Son Complejos Pero Cuando Yo Traigo Las Primicias Lo Primero Para Dios ¿Qué es Lo que Hace Dios Ante Ese Principio Dios Envía ¿Quién? A su Ángel ¿Cuántos Necesitan Un Ángel? Y Un Ángel Que Los Guarden El Camino Y Te Introduzca En El Lugar Que Yo He Preparado ¿Cuántos Creen Que Dios Ha Preparado Un Lugar Para Ti Dios Ha Preparado Un Lugar Para Mi Pero Ese Lugar Preparado Solo Un Ángel Te Puede Guiar Porque Satanás Va Venir En Contra Tuya Pero El Ángel Va Delante De Ti El Ángel No Va Al Lado Tuyo El Ángel No Va Detrás De Ti El Ángel Va Delante De Ti Como En La Amazona Rompiendo Abriendo Haciéndote Camino Para Que Dios Te Bendiga Para Que Dios Te Ayude Dios Lo Va Haciendo Cuantos Lo Creen Hermano Necesito El Ángel En Estos Tiempo Necesito Un Ángel Que No Solo Me Cuide Sino Que Me Guie Me He Equivocado Tantas Veces Pero Si Tengo Un Ángel Que Me Está Guiando No Me Voy A Equivocar No Me Voy A Equivocar Porque Dios Ha Enviado Su Ángel Delante De Ti No De Nosotros Delante De Ti Porque No Todos Traen Sus Diez No Todos Pero Cuando Él De Ti Lo Haces Dios Te Da Esta Promesa Yo Envío Mi Ángel Para Que Te Guarden El Camino Y Te Introduzca En El Lugar Que Yo He Preparado ¿Cuántos Quieren Llegar A Ese Lugar Volvamos A Volvamos Al libro De Primera De Reyes Capítulo Diecisiete Dice Así Versículo Trece Elía le dijo No tengas temor Ve Haz Como has Dicho Pero Hazme a mi Primero De ello Una pequeña Torta Cocida Debajo De La Ceniza Y Tráemela Punto Y Coma Y Después Harás Para Ti Para Tu Hijo Ahora Para Ella Debe Ser Complejo Saber De Que Amé A mi Primero Eso Era Lo Único Que Tenía Pero El Hombre de Dios Le Dijo Luego Harás Para Ti Y Para Tu Hijo Y Ella Tuvo Que Descansar En Esa Promesa Ella Tuvo Que Moverse En Moverse En Esa Promesa Dame A mi Primero Y Después Harás Para Ti Y Para Tu Hijo Ella Tuvo Que Caminar En Esa Promesa Por Eso La Fe Viene Por Reír La Palabra Ella Descansó En Esa Promesa Ella No Va A la Iglesia No Conoce Al Dios De Elía Pero Ella Tuvo Que Descansar En La Promesa De Un Hombre Porque Ellas Pudieron Haber Pasado Muchos Pensamientos A lo Mejor Es Un Charlatán A lo Mejor Me Quiere Engañar Pero Ella Le Creyó Al Hombre Dios Ella Le Creyó Diga Conmigo Le Creyó Sigamos Sigamos Porque Jehová Dios De Israel Ha Dicho Así Que Es Lo Que Ha Dicho Dios La Harina De La Tinaja No Escaseará Ni El Aceite De De La Vasija Disminuirá Hasta El Día En Que Jehová Haga Llover Sobre La Far De La Tierra O sea La Promesa Que Dios Le Dio A Esta Casa Es Que Mientras Haya Hambre Mientras Haya Escasez Mientras Haya Un Problemas Económicos Mientras Siga Subiendo La OEF En Tu Casa No Va A Escasear La Bendición De Dios Ni La Harina Ni El Aceite Va A Escasear No Va A Escasear No Va A Menguar Cuanto Lo Creen Que Así Va A Ser Cuanto Le Ser Primero Para Elías Dame A Mi Primero Porque Ese Principio Viene Del Dios Del Cielo Lo Primero Es Lo Primero Tú No Puedes Dejar A Dios En Segundo Lugar Si Dios Para Ti Es Primero Tú Serás Para Dios Primero Nosotros No Tenemos Cultura De Ser Primero Nosotros Generalmente Somos Tercero Cuarto Quinto Por Si Yo En El Colegio Era El Último Nosotros No Teníamos Cultura De Ser Primeros Siempre Había Alguien Que Nos Ganaba Siempre Había Alguien Que Pasaba Por Delante A Nosotros Nos Cuesta Ser Primero Pero Hay Una Promesa Bíblica Que Dios Nos Enseña En Esta Mañana Elías Le Dijo A La Viuda Dame A Mi Primero ¿Cuántos Quieren Ser Primero ¿Cuántas veces se nos Tardan en Pagar La Factura Porque Tú Y Yo No Tenemos Cultura De Primero Pero Si Yo Tengo Cultura De Primero Al Primero Que Le Van A Pagar Va Ser A Ti Porque Es Una Ley Es Un Principio Silencio En La Noche O Día Lo Primero Es Lo Primero Pastor ¿Por qué Está Precada Esta Palabra? Jesús Lo Dijo Lucas Capítulo Capítulo 22 Versículo 35 Mira Lo Que Dice Jesús Le Dijo A Ellos Le Dijo Cuando Los Envíe Sin Bolsa Sin Alforja Y Sin Calzado Jesús Le Hace La Pregunta Porque Hay Una Pregunta ¿Os Faltó Algo? En La Pandemia ¿Les Faltó Algo? No Cuando Alguna Vez Quedamos Sin Trabajo Nos Faltó Algo No 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 Mira el que está a tu lado Te ha faltado Alguna vez Dile Vamos Dígase Te ha faltado Alguna vez Te ha dejado Huérfano Algún día El Señor Dios Nunca nos Ha dejado Huérfanos Que Dios Que Dios Nos Bendiga Cuando Los Envíe Sin Bolsa Sin Alforja Sin Calzado O Faltó Algo Ellos Dijeron Que Dijeron Ellos Nada Nada Nos Ha Faltado Pero Hay un Versículo Que Me Está Dando Vuelta Que Estoy Tratando De Encontrarlo Si Repito Porque Estoy Tratando De Buscar El Versículo Ellos Dijeron Nada Literalmente No No Faltó Nada Una Versión Dice Cuando Los Envía A Predicar La Buena Noticia Y No Tenían Dinero Ni Bolso De Viaje Ni Otro Par De Sandalia ¿Le Faltó Algo? Eso Es lo Que Quería Resaltar Porque Una Versión Dice Cuando Los Envía A Predicar La Buena Nueva La Buena Noticia ¿Le Faltó Algo? Y Ahí Me Quiero Detener Un Poquito Cuando Los Envíe A Predicar El Evangelio ¿Y Que Es El Evangelio? Una Buena Nueva Una Buena Noticia Muchas Veces En Nuestras Iglesias Evangélicas Pequeñas Iglesias Donde No 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 Está Desarrollando El Crecimiento Es Porque Muchas Veces No Predicamos El Evangelio De Las Buenas Nuevas Pero Pero El Evangelio De Las Buenas Noticias Tú Tú Puedes Ir Sin Nada Y Nunca Nada Te va A Faltar El Evangelio De La Buena Noticia Discúlpeme Si yo le Predico La Buena Nueva La Buena Noticia Yo sé que usted quiere porotos Lentejas Y legumbre Pero he sido llamado para predicar La buena La buena Nueva La buena Noticia El Evangelio Él nos envía Me faltó algo Nada Doy testimonio De que soy pastor Durante 40 años Después que dejé los carabineros Si alguna vez Me faltó algo Nunca Me ha Faltado Nada Porque he predicado El Evangelio De la buena Noticia Porque Él nos envía No me envié solo Él nos envía ¿Cuánto lo creen? Para ir cerrando el mensaje Esta mujer Tiene que sobreponerse A muchos obstáculos Porque ella dice No lo conozco Quiere que le dé Lo único que tengo No lo conozco Ella tuvo que Experimentar la fe Y creer Que ese hombre Elías El profeta Tenía una palabra Del Señor Algo Algo tiene que pasarle A usted Cuando usted viene Aquí a la iglesia Recuerdo a la viuda Cuando Jesús estaba Jesús estaba ahí Viendo las ofrendas Cuando venía la gente Y venían los ricos Y Jesús estaba ahí Y la Biblia dice Que vino una viuda Y echó todo lo que tenía Y aprendí Que donde está Cristo No solo hay gente pobre También hay gente rica Donde está Cristo Porque Cristo Estaba ahí en la iglesia Y Él vio a los ricos Y vio a los pobres A veces pensamos Que la iglesia evangélica Solo es para pobres Pero Jesús estaba Ahí en la sinagoga Viendo como la gente Traía las ofrendas Y los ricos Daban lo que le sobraba Más ella Dio todo a la viuda Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que pasa En una iglesia Que una mujer Pobre Viuda Que lo único que tiene Cuando viene la ofrenda Viene al altar ¿Qué es lo que la motiva? ¿Qué es lo que la impulsa Para poder Venir? Ella está sentada Al último atrás Ella no está sentada En los primeros asientos En los primeros asientos Están los amigos del pastor ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace Que una mujer Pobre Y viuda Donde está Cristo Camine Desde el pasillo Desde atrás En dirección A la iglesia ¿Qué es lo que la impulsa? ¿Qué es la que la mueve? Es la santidad Del culto Es la grandeza Del culto Algo Algo A ti y a mí Tiene que pasarnos Aquí en la iglesia Cuando empezamos A cantar Cuando empezamos A adorar Cuando empezamos A buscarlo Algo me tiene Que pasar Si no No vendría Nunca más A la iglesia Porque no me pasa Nada Pero algo Me tiene Que pasar Algo Me tiene Que suceder Algo 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 Es la grandeza Del culto Es la bondad Del culto Es la palabra De Dios La que me impulsa A cantar Es la grandeza Del Dios Todopoderoso La que me impulsa Poder honrar Al Señor Poder glorificar Al Señor Entonces la pregunta es Que vio esa viuda Donde estaba Jesús La majestuosidad La grandeza De Dios Y eso es lo que Tiene que verse En esta iglesia La majestuosidad Del Señor La grandeza Del Señor La misericordia Del Señor Tiene que verse A través De nosotros El dame a mi Primero Es un principio Bíblico Que Dios Nos quiere enseñar A cada uno De nosotros A cada uno De De nosotros A cada uno De nosotros Termino con Mateo 633 Porque esto Es transpirante Dice cuando uno No come Cádor Hidratos Y come Pura legumbre Se me están Caíndo Los pantalones El lunes Lenteja En la tarde Lenteja El martes Garbanzo En la tarde Garbanzo Después me la arreglaron El día miércoles Y me dijeron Ceviche Me dijeron Ceviche Ceviche Garbanzo Lo encontré Rico Porque tenía Cebollita Cuestiones que son De Vegetales Después me dijeron Ceviche otra vez Ceviche De poroto Pero también Tengo que reconocerlo Que lo encontré Rico Y ahí estaba A punta Ceviche De lenteja A granel ¿Qué quedé? Mateo 633 Termino con esto Más buscad Primeramente ¿Qué cosa? El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán Añadidas Todas Estas cosas Señoras Y señores Hermanos Amigos Servimos A un Dios Que tiene Cuidado De nosotros Si tú y yo Lo buscamos Primero a Él Por sobre todas Las cosas Todo lo demás Te va a llegar Todo Todo No algunas cosas Todo Te va a llegar Todo ¡Eh! Todo La fe De esta viuda Fue elevada A tal grado Como Para negarse A sí misma Y depender Únicamente De la promesa De Dios Únicamente De la promesa De Dios Hoy Dios Te dice a ti Y me dice a mí Mis promesas Son mejores En Cristo Tenemos mejores promesas Mejores promesas Entonces a vivir Su palabra Ahora De ti depende Si tú y yo Obedecemos A su palabra Pero Él te ha prometido Que la harina No va a menguar Ni el aceite Va a cesar Mientras afuera Hay hambre Mientras afuera Hay violencia Mientras afuera Hay conflicto Dios va a enviar Su ángel Delante de ti Para que te guarde Para que te proteja Y para que te cuide Amén hermanos Que Dios nos bendiga Que el Señor Nos ayude Cada día A hacer Lo que dice La escritura No lo que dice Algunas cosas De la escritura Sino que toda la palabra Todo lo que está escrito Es para nuestra Enseñanza No tengas temor Pero hazme A mí Primero Elías representa A Dios Ese es el principio Y esa casa Cuando pasaron Los tres años Y medio El hijo murió Y ella viene A hablar con Elías Y le dice Me has traído Al recuerdo Todas mis iniquidades Dios resucitó A través de Elías Al muchacho Dios sabía Que en esa casa Iba a haber muerte Pero Dios envía Al profeta Antes ¿De cuántas Nos ha librado El Señor? ¿De cuántas cosas Te ha cuidado? ¿Me ha cuidado? ¿De cuántas cosas Dios nos ha protegido? Él sabe tu futuro Y hay cosas Que tú y yo No entendemos Y a veces Nos cuesta entenderlas Si yo hubiera estado En el caso De esa mujer Yo le hubiera dicho Lo siento Pastor Pero Primero está Mi hijo Y yo Y sería como Natural Sería como Lógico Y nadie La juzgaría Porque ella Está pensando En su cría En su hijo Pero ella Creyó Al hombre Eso Marcó La diferencia Imagínense Tres Años Y medio En mucho tiempo Ahí no faltó Nada Recibamos de parte Del Señor Su gracia Su favor Oro Dios Para que Danos la cultura De ser primeros En todas las áreas De nuestra vida Señor Queremos ser El primero En el trabajo El primero En la secundaria El primero En la universidad El primero De la empresa El primero En las áreas Donde nos desenvolvemos Queremos ser Los primeros Dame esa cultura De primero Señor Llévanos A esos niveles Señor Que en el área Donde ellos Se desenvuelvan No se conformen Con ser segundo Sino que han sido Diseñados Para ser Primeros Por la gracia Del Señor Por la bendición De Dios Por la Por la autoridad Que Dios Le entrega A la iglesia Yo te pido En esta mañana Señor Que una unción De primeros Descienda En esta mañana Una unción Que podre yugo Y que quita cargas Una unción De primeros En favor En favor De nuestras vidas En favor De nuestros corazones El paralítico Le dijo a Jesús Cada vez que yo voy Otro desciende Primero que yo Pero esta mañana Él viene a ayudarnos Él te viene a ayudar Él te viene a ayudar Para que seas Primero El primero Porque tienes Mentalidad de primero Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos